Good morning, good morning, pico, buenos días, buenos días. Ya viernes, ya estamos al viernes, que pronto se nos van los días. Ando en Colorado, siguen los grandes fríos y las bajas temperaturas. Al parecer el día de hoy va a estar bien frío, bien helado. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Por lo pronto, ya abrimos los ojos, bendito mi Dios, un día más de vida. Pa' que veas lo que se siente, pa' que veas lo que siente. Te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar. ¿Quién te pegó? Hoy es viernes. Como dijo don Faustino, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bendito mi Dios, estamos con un día más de vida, un nuevo amanecer. Y ya de todo depende de nosotros cómo no la pasemos. Para empezar, el día de hoy nos levantamos con el pie derechito. Espero que así siga todo el día. Antes de pasar al trabajo, vamos a la tienda. Todavía alcanzamos porque necesito comprar unas cositas. Es temprano acá en Denver. Estamos con las 7 de la mañana, tempranito. No hay tiempo. Que vamos aquí, que... Como va a estar muy frío... Ya en la tarde, honestamente, ya no va a haber ganas de andar afuera por... Lo helado. Vamos a ver quién tiene la razón. Lo bonito que tienen los Walmarts. Que abren desde muy temprano. Eso es bueno. Muchas de las veces hay muchas tiendas. Que abren a las 8, a las 9, ¿no? Ya pasa ahora, al menos para mí, ya es tarde. Que bonito levantarse temprano. No cabe duda. Un cafecito. Y para adelante. Espere nueva receta. Próximo video se nos viene una receta bien facilita. Muy sencilla para estos tiempos. Espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias a todos por el gran apoyo que le están dando al canal. Así que vamos a la tienda y continuamos. Gente, pues ya salimos de la tienda, como ya les dije. Más bien a comprar como... Como unas 6 cositas que necesitaba. No necesito tanto. Más que vamos a... ...enguantarnos bien. Porque está bien helado. Y al rato a ver que les traigo. La cocina. Ver que cocinamos. Que preparamos. Caca, caca. Cucucu. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí. Ver que hasta los carritos tienen hasta hielito arriba en el techo. Es que ya son los tiempos. Pero si en sí ya no habían dicho que... Que este año, al menos aquí en Denver, los fríos se iban a sentir mucho más. Y sí se están sintiendo. Desde tempranito ya. Eso es bien teledado. Pero bueno. Vámonos. Pero si tú ya sabías que todo esto pasaría, como diablos voy a caer. Me relleva la tristeza. Con este frillito hay un buen cafecito bien calientito y me lo voy a echar así como... Ya viene amaneciendo la luz. Ya nos alumbró. Bueno, ya amaneció desde hace una hora atrás. Para quien dice que yo soy un malenquista. Y que traiciono mi bandera y mi nación. Ya no hay un malenquista. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Ay, la era ni no, 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 ni no. Ahora la vuelta. Dios santo. Y así es mi gente Como ya les dije Vamos a ver que cocinamos Vamos a ver que les traemos Hoy ya Un día tan frío Honestamente vine a comprar Unas verduras Porque voy a hacer un caldito Para este frío Me hacía falta comprar zanahoria Y una papita Que en sí no ocupaba mucho Ya el próximo video van a mirar De que caldito vamos a hacer Nada del otro mundo Pero si nos va a ayudar para estos fríos Que tranquilidad El amanecer El que madruga Ya se la saben Ok Te rinde más el día Estos días Gracias a Dios Les quiero platicar algo así rapidito Porque este video va a ser muy corto Me he levantado Con aquellas ganas Con una buena Vibra Buena actitud Y eso que hemos andado Para arriba y para abajo Vía Remanga la refugia Así Pero en la mañana Me levanté Y dije Bien tranqui Otra vez Yo ¿Qué te está pasando? Serán los años Yo creo Yo pienso que sí Ya me levanto con una tranquilidad Cero prisas Listo para hacer lo que se va a hacer en el día Si se hace y se alcanza Lo hacemos Y si no No pasa nada Porque ya lo he dicho Y lo vuelvo a decir Llega un momento en tu vida Donde ya empiezas a dejarlas Y arrancan Las carreras A todo le tomas su tiempo Si te alcanza el tiempo Lo haces Y si no No pasa nada ¿Cuáles son las prisas? Ya Tuvimos muchos años Corriendo Para arriba Para abajo Que correle Que sí Que no Que mañana Y que pasado Y ya no Fin de cuentas No sirve No hay como tomarle tiempo al tiempo ¿Cómo han pasado los años? Ya se quedó una troca ahí Creo Sintiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera ya Bueno mi gente Nos vamos a ir Nos vamos a retirar Mil disculpas Este video fue muy en corto Esperen el próximo video Les traigo una receta Espero sea de su agrado Y muchísimas gracias Por el gran apoyo Una vez más Que le están dando al canal Gracias a ustedes Una vez más lo digo El canal ha ido creciendo Poco a poquito Lo reconozco Pero que bonito Que estamos de pie Así que muchísimas gracias Mi gente Nos vamos Nos retiramos Nos vamos a ir 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 Gracias por ver el video.